Venga va, uno, cha cha cha, oh, cha cha cha, fuera de esta, oh, ya está, venga, New York, New York, otra más, otra más, venga, y a la base delante, eh, uno, cha cha cha, y vamos a bajar, 1, 2, 3, y repito 1, 2, 3, y va a ser Y arriba, 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 cha-cha 1, cha-cha, 2, cha-cha, 3 Cha-cha, 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 cha-cha 1, cha-cha, 2, cha-cha, 3, y va a ser Enjúbame, júbame La bucha, la bucha, la bucha, el divapí 1, cha-cha, 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 cha-cha Vuelta izquierda Y la bucha, la bucha, la izquierda Y lateral, lateral 1, derecha, la bucha, la bucha Y más adelante 1, 2, 3, y vorne Otra más, otra más Venga otra más Y vamos al exámenos de aquí Y justo al lado, cha 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 Venga al lado Cha 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 Y ahora rápido, rápido, rápido Cha cha cha, cha 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 cha, cha 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 Venga hombre, ves la pierna, suces bien Ahora Cha cha cha, cha 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 Y nos quedamos ahora muriendo el pulito Pulido, pulido, inspirando, pulido, girando O si, o popi, dentro de todo O popi, casi, vamos